Muchos de ellos, muchos más, como Diego Cristiano, de Oberol, también Siqueiros y Leopoldo Méndez, se identificaban con la clase obrera por esa forma de militancia, pensar que había que dignificar al trabajador. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Calvo Sánchez y actualmente soy el coordinador del taller de la gráfica popular. Primeramente voy a dar a conocer cómo llegué al taller de la gráfica popular. Gracias a una edición de Los Agachados de Ríos, donde venían los grabados de José Guadalupe Posada, yo pude conocer el grabado y muchas cosas de la política mexicana de los años 70 y principios de los 80. Esto es la magna exposición de José Guadalupe Posada en el Palacio de Bellas Artes. Ahí me impacta el grabado de José Guadalupe Posada y conozco a los miembros del taller de la gráfica popular, al grabador Ocaranza, que me hace la invitación a asistir al taller de la gráfica popular. El taller vendía varias copias de sus grabados, muy económicas, me acuerdo que compré una de 10 pesos. Y en ese recinto estaba Alsacio Banegas Arroyo. Alsacio Banegas Arroyo, que era poseído uno de los grandes grabados del taller, de los grabados de José Guadalupe Posada. Y mientras en el taller reproducía algunas copias, Alsacio estaba imprimiendo copias originales de José Guadalupe Posada. Me tocó ver las placas originales de Posada en el Palacio de Bellas Artes en el año 1980. Posteriormente acudí a las instalaciones del taller de la gráfica popular. Como estaba en receso de trabajo en la escuela, me pregunté por la información, los talleres listos del centro docente de grabado y se me dio inscripción. A partir de los años 80, yo venía de diferentes empleos. Fui aprendiz de herrería, trabajé en industria cisneros, hermanos que tenían a la donna carpintería. Y aprendí diferentes oficios. A Dagoberto García, al maestro Olivares, al maestro Alfredo Mereles Jaimes, y a otros miembros de la asociación, Carlos García Sánchez, y algunos miembros que ya se habían incorporado a la institucionalidad de aquel tiempo del centro docente de grabado. Y que trabajaban en sus espacios abiertos en el taller de la gráfica popular. Era como tener un ingreso, porque ningún grabador puede vivir sin tener ingresos económicos. No tenía una economía muy palpable en mi hogar, pues vengo de una familia proletaria. Y se me ofreció el empleo de impresor del taller de la gráfica popular en 1980. Y hasta la muerte del maestro Tuzal Van Ereinz en 2010, pues seguí siendo el impresor. Y posteriormente el taller queda un hueco muy importante para llenar y nos organizamos para que el taller no se perdiera. Y el maestro Alfredo Mereles Jaimes, el maestro Julián Castruita, Eliazar Hernández, Francisco, los compañeros del taller de la gráfica popular, pues hicimos frente a esa situación de emergencia. Y hasta la fecha estamos aquí tratando de estar al frente del taller y que no le falte lo necesario para estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la conciencia política. Para ser miembro del taller de la gráfica popular, pues tiene uno que tener una mentalidad izquierda. Acercarse a los valores universales de la humanidad. Realmente el taller de la gráfica popular es resultado de grandes procesos históricos. La primera, el gran primer manifiesto que se dio en Alemania, que se dio allá con la obra de Carlos Marx y Federico Engels, el manifiesto del Partido Comunista, pues tiene mucho impacto a nivel mundial. Los grandes movimientos del capitalismo salvaje no tenían una contestación. La comuna de París fue la primera manifestación allá por los años 1871, donde la masacre fue terrible. Después de que los franceses y los prusianos se vieron a pedir esa guerra tan desastrosa. Y la comuna, pues fue, pues fue heroica al tratar de que el pueblo tomara el poder. Es también importante hablar sobre la represión que hubo en Alemania y los grabados de Kathy Kohlwitz, sobre los trabajadores de laos y tejidos que fueron masacrados también en Alemania por 1848 por año. Hablo de estas situaciones porque México sufriría con la Revolución Mexicana de 1910, acontecimientos anteriores como la huelga de Cananía y Río Blanco, donde fueron masacrados grandes los movimientos sociales. Los artistas de México se hicieron eco a esa situación tan difícil, tan dolorosa para el pueblo de México, por el porfiriato, que ya se había enquistado en el poder 30 años. En aquel tiempo, los primeros artistas más destacados de México, pues fueron ya en principios del siglo, ya a finales del siglo pasado, del siglo de 1886, pues estaba por ahí ya David Alfaro Siqueiros, fui a hablar de David Alfaro Siqueiros, ya Diego Rivera, que era una eminencia que a sus 10 años ya estaba integrado a las aulas de San Carlos, lo mismo que ya era mayorcito Orozco, el muralista Orozco. Y ellos fueron realmente los que empezaron a ver la gran brecha del siglo XX para México. El muralismo mexicano después de la Revolución con José Vasconcelos, se dieron los espacios abiertos para el gran muralismo mexicano. Entre las grandes disputas, primero entre la unión de una corriente social, comunista, que en principio abogaba, porque la Revolución mexicana duró muchos años, de 1910 a 1919, 30, se continuó con la Guerra Pristera por ahí. Pero la Revolución Rusa ya había sido un éxito, después de que en 1914, 1918, después de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial Imperialista, pues hubo un gran masacre de las clases trabajadoras y la gran masacre de las guerras de trincheas. Cuando regresan los soldados, pues toman el poder con los bolcheviques en Rusia. Y hay un gran auge, porque las ideas de Marx, del marxismo, empezaron a... El fantasma del comunismo, como decían, me empezaba a recorrer, hubo... Se hizo eco de un arte para el pueblo. Los artistas, los muralistas sobre todo, se sentían con el ímpetu de llevar a la clase trabajadora a un cambio social. Un cambio que no simplemente fuera económico, político, sino que también fuera un cambio social, de fondo, de educación. En esos aspectos, también los sindicatos de artistas y pintores, artistas y pintores y grabadores, pues, fundado por, precisamente por David Alfaro Siqueiros, y el cual estaba respaldado por gente como Leopoldo Méndez, como Luis Arenado, y algunos, muchos más compañeros que estuvieron en el taller de gráfica para Manuel Antonio Pujol, y algunos más que estuvieron en ese movimiento, respaldando las ideas del maestro Siqueiros. Y la gran polémica que, posteriormente, el divisionismo se dio con Diego Rivera. Un revisionismo que se dio en 1934, por ahí, a través de unas conferencias que se hicieron en el Palacio de Bellas Artes, donde empezaron a tener diferencias, donde aprovechan Siqueiros para señalar los errores que posiblemente el maestro Diego Rivera le señalaba como un muralista oficialista. Y no simplemente tuvo problemas con Siqueiros, también lo tuvo con Fernando Leal. Yo que soy amigo del hijo Fernando Leal y Hobs, muy sentido porque me contaba que algunos murales de su padre fueron borrados para que pintara el maestro Diego. Indudablemente, Diego es uno de los más grandes cienes que ha dado México, por encima de muchos pintores. El gran maestro Diego, que no le tengo nada que cuestionar yo. Pero es importante hablar porque a partir del primer sindicato que se formó, se desprende después la Liga de Escrituras de Artistas Revolucionarios, donde después de su disolución, Leopoldo Méndez, Luis Arenal, Ángel Horacho y Pablo Gíñez forman el taller de la gráfica pura de 1937. Con las ideas que se habían recabado del vanguardista David Álvaro Siqueiros, que intentaba llevar la pintura mural a las masas, a las grandes masas. Pero en el caso de Leopoldo Méndez, en el caso de los grabadores, la quería llevar a un servicio a las clases populares. De hecho, las primeras obras del taller deberían servir como un arte academicista, sino un arte para el servicio del pueblo. De reflejar las condiciones reales de las clases trabajadoras, de los obreros y campesinos. Y en general del pueblo de México. Pues muchos estaban afiliados al Partido Comunista. Otros posteriormente se afiliaron al Partido Popular, posteriormente al Partido Popular Socialista. Y había una discusión profunda de la realidad de México. Una discusión de cómo había que reflejar en el arte, plasmar al pueblo de México. De hecho, podemos encontrar grabados de zonas populares. Podemos encontrar grabados de pepenadores, de trabajadores. Una cuestión de dignificar a la clase trabajadora. Muchos de ellos, muchos más, como digo, de Obrero, también Siqueiros y Leopoldo Méndez, se identificaban con la clase obrera por esa forma de militancia. Y no pensar que había que dignificar al trabajador. El taller se vio en todo momento, en toda su obra, a reflejar la visión de un cambio social. Y un cambio para el servicio del pueblo. De hecho, no se pensaba que el trabajo colectivo, el trabajo del taller, pertenecía a las galerías. El taller siempre produjo su obra a precios muy económicos. Se difundían en las calles, los carteles, se pegaban los carteles en la calle. Se hacía propaganda política. Se participaba con los partidos de izquierda. Se motivaba para estar en las huelgas y en algunos eventos sociales que reclamaban la justicia hacia el pueblo de México. Esa idea de tener presente para mí, yo llego al taller pensando que se seguía en la misma línea. Pero el taller había sido, en los años 80, ya había sido institucionalizado de alguna manera, podemos decirlo así. Entonces, vivíamos un patriarcado, un patriarcado donde éramos una familia, pero con patriarca. No había una orientación horizontal, sino vertical hacia los miembros del taller. Y un alineamiento económico de alguna manera. De eso, mucha gente del taller era libre de expresar sus ideas, sus sentimientos, su idea política de lo que se ve en el pueblo. Independientemente de que coincidiera o no coincidiera con la dirección del taller, en la que al tiempo estaba a cargo del maestro Jesús Álvarez Amaya, que se rescata el taller de una situación de que ya habían partido muchos de los grandes grabadores del taller. De hecho, si empezamos a ver, el taller de gráfica popular no es un producto de la improvisación. Leopoldo Méndez, a los 19 años, ya era maestro de dibujo en Bellas Artes. Recuerda. Allí en San Carlos también. Y había trabajado en muchos periódicos. Era una gente muy... Era una persona muy inteligente. Era un gran dibujante. Y tuvo que empezar a grabar en periódico... Tuvo que empezar a grabar para que ilustrar periódicos de la Ciudad de México. Es importante tener en cuenta que los artistas necesitan recursos económicos. Muchos de ellos, con el tiempo, surgió el Museo de la Estampa Militante con Hannes Meyer, que editó el libro negro del taller de la gráfica popular. Y algunas ediciones de volantes y hojas sueltas, corridos. Y muchos grabados destinados a la propaganda política del Partido Popular, del Partido Comunista. ¿Puedo yo decir yo que soy el impresionante? Ayer que yo me quedé maravillado en el trabajo colectivo. A mí me tocaba imprimir tanto placas antiguas como nuevas en el taller de la gráfica popular para que siguiera vigente el taller. Y esa obra iba destinada a los sindicatos, a las luchas sociales. Recuerdo que le dimos obra de la Paspano, que del taller nació la idea... Del taller que tenía en su galería el Museo de la Estampa Militante, nació la idea del Museo de la Estampa de la Ciudad de México. Y se le donó obra al Museo de la Estampa. Podemos decir que fuimos parte de ese proceso de tener un museo de la Estampa. Y de la obra que hay en los diferentes museos, ya que el taller contaba con las placas y con las planchas. Yo participé en gran proceso de mandar a provincia, al extranjero, a movimientos sindicales, a manifestaciones sociales, los grabados del taller. Yo me sentía muy orgulloso de que mi trabajo, que era el trabajo de todos los miembros del taller, fuera directamente a la clase de trabajo. En una década en la cual, por ejemplo, en los años 80, estaba el aniquilamiento de la... de Pinochet, cuando Pinochet derriba al presidente chileno. No, no, no. Entonces, este... Pues estamos en... Estábamos participando. También se vivió la Revolución Nicaragüense, la Revolución Salvadoreña, que tuvimos algún contacto con miembros de... Tanto de El Salvador como de... Bueno, en primer lugar, de Nicaragua como de El Salvador, ¿no? De hecho, este... Este participó en algunos... En algunas... Con algunos libros de poesía, por ejemplo, del poeta Roque Dalton y otro libro más, que ahorita no recuerdo su nombre. Pero sí estuvimos participando con ellos, participando desde el taller, ¿no? La obra del taller de algunos compañeros era... Realmente no había cambiado. La esencia del taller seguía vigente, ¿no? Quizás no con el rigor académico de los primeros, pero no faltaba el ímpetu de los compañeros, ¿no? Podemos decir que... Puedo decir que el taller no era producto de la improvisación. Tanto Luis Arenal como Leopoldo Méndez, como... Todos venían de la Academia de Santos. Entonces, muchos de ellos, pues, tenían ese rigor académico. Y, pues, con el tiempo, pues, se hicieron famosos. Se hicieron famosos, tenían que comer, ¿no? Tenían Anguiano, Méndez, O'Higgins... Todos empezaron a tener que... Que vivir de su trabajo. Entonces, había exposiciones en... En México y en el extranjero, como en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Leopoldo Méndez, O'Higgins, y los que pudieron... Pues, trataron de salir adelante vendiendo su... Con el tiempo, muchos... Muchos miembros del taller, pues, fueron... Fueron emigrando a sus estados, ¿no? En el caso de Castro Pacheco, que estaba en Yucatán. Y algunos que se fueron a Morelia, a Michoacán. En el caso de... Ay, este... De algunos compañeros que pertenecían a ese estado. Don Mexiac. No, no, Mexiac, no. Este... Alfredo Salzo. Alfredo Salzo. Y, este... Pues, podemos hablar de... De que empezaron a hacer talleres allá en provincia. Muchos de ellos, cuando se retiran, Pues, empiezan a formar talleres de grabado. Que se fueron reproduciendo por la República, ¿no? El taller necesitaba, pues, otro tipo de apoyos. Y sí había desgaste, sobre todo económico, ¿no? Económico. Y eso es lo que hizo que muchos, este... Con el tiempo fueran... Fueran dejando de participar activamente en el taller. Uno de los que nunca dejó de participar fue el maestro Alberto Beltrán. El maestro Alberto Beltrán, muy amablemente, ¿no? Este... Nos otorgaba la firma para sus grabados, para que el taller se pudiera ayudar. El caso también de Ángel Horacio. También me tocó llevarle obra a su casa y domicilio, ya cuando estaba mayor. Y él, gratamente, le firmaba talleres, sus grabados, para que el taller se pudiera ayudar. No todos los compañeros fueron de esa generosidad, ¿no? Tuvo muchos que se llevaron sus placas. Muchos que se dispersaron. Y el taller, pues, tuvo que salir adelante con toda su problemática, ¿no? Pues, ¿qué puedo yo decir del grabado? Pues, para hablar del grabado, pues, es una situación muy amplia, ¿no? Bueno, cuando se habla del grabado, pues, todos los grabadores iniciamos con el grabado chino, ¿no? De 1772... Digo, de 1762 a 1770 en China empieza el grabado. Tanto en Japón, Corea y China, ¿no? Los tipos móviles se desarrollan en China. Posteriormente, pues, en el siglo XII en Europa ya se conocían las placas de madera como forma de impresión. Las capitulares ya se imprimían algunos libros con páginas enteras de placas de madera. Y, posteriormente, pues, vino Gutenberg en 1452 allá en Maguncia, Alemania, y empieza con la imprenta, ¿no? La imprenta, que, pues, llevaba la Biblia de 42 líneas, que empezó a difundir tanto la imprenta como el grabado, ¿no? Ese es muy grato, ¿no? En México se habla de que, según Bernal Díaz del Castillo, cuando empieza la conquista de México, donde el pueblo que vencían, pueblo que ponían un grabado de la Virgen María en los altares de los indígenas. Y el grabado, pues, empezó de esa manera, ¿no? Porque eran grabados de la Virgen, de la Virgen María. Posteriormente, en 1539, en la ciudad de la Nueva España, centro de la Ciudad de México, se instala Juan Pablo, es un impresor italiano, Giovanni, Giovanni Juan Pablo, ¿no? Que empieza la primera imprenta en México. Y, pues, para catequizar a los indígenas se tenían que hacer catecismos, cánticos, y algunas impresiones de grandes libros, ¿no? Que ahorita no recuerdo el todo. Pero, generalmente, se empezó a catequizar a los indígenas a través de estampas y de la imprenta para enseñarles el español, ¿no? Y que a través del español ellos pudieran, este... Pues, cambiar la forma de pensar de los pueblos indígenas. Entonces, les digo, el taller, por ejemplo, ya en los años de Leopoldo en 1937, podemos hablar, por ejemplo, que la técnica que se empezó a utilizar fue, pues, el inolio. El inolio, que con un material accesible, el inolio de piso, se usó para hacer estampas de grabado, ¿no? Con las herramientas de navaja y gubias, los trabajadores, los miembros del taller de la gráfica popular, empezaron a hacer este grabado en el inolio. También hicieron grabado en madera, ¿verdad? Y la litografía. La litografía contaron con un experimentado impresor, José Sánchez, que en las prensas que teníamos aquí, en el taller de la gráfica popular, empezó a imprimir los grabados de Figgins, de Méndez y demás miembros del taller, que contaban con dos prensas en aquel tiempo, de las cuales todavía queda aquí una. Y tenemos una prensa también del siglo XIX, una prensa de imprenta, de periódico, que es la que más utilizamos aquí para estampar el grabado en limón. Es una impecable prensa, maravillosa, ajustada y sigue perfectamente funcionando, al igual que nuestra prensa de litografía, que es un honor para mí ponerla a funcionar y conocer sus mecanismos. Es una maravilla que durante 40 años yo he trabajado en el taller, imprimiéndole a muchas personas para generar recursos al taller o para generar un servicio a los miembros de la colectividad. ¿Qué más les...? Bueno, lo que les puedo decir es que el taller sigue vigente, estamos en la reestructuración total, queremos sacar adelante al taller, contamos con nuevos compañeros, y queremos dar una nueva imagen, una imagen democrática para las decisiones colectivas, una crítica colectiva también, que vuelva a plantear, no cuestiones tanto políticas, sino una reivindicación del arte del grabado en México. No olviden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones y darle like para estar con nosotros. Y esperamos que próximamente ya vean nuestros videos. Muy amados, gracias.